Este miércoles 25 de octubre será una marcha nacional en defensa de varios sectores y en contra de decisiones del gobierno. Habrá concentraciones regionales, una de esas se ubicará en Pérez Celedón, con tres frentes de movimientos. Uno saldrá a las 8 de la mañana desde el sector de Plaza Monte General y otro desde las 8 de la mañana del Parque Generaleño. El otro a las 8 y media de la mañana del campus de la Universidad Nacional. La intención es que los tres bloques se encuentren a las 9 y media de la mañana en la salida de Sinaí y de ahí caminar hasta el parque donde esperan tener la concentración a las 10 y media de la mañana.